¡Dale! Soy el técnico de luces y... Realmente rapeé y me estoy grabando así. Rapeado como un séptico en el móvil y me hago la parte rapeando. Estoy aquí leyendo la Bienal Española de las Herramientas de Máquinas y han venido cuantos mensajes tocarte los huevos aquí a molestarme en mi casa. Por una vez que tengo mi casa recogida, tío, ¿ya ves? No ves, chaval. Claro, esto está guay. Cuando estaba con mi vieja era un desorden no contenido. Ahora desde que me he independitado, tengo lo que me gusta, tío. El autobús en frente de casa. Hijo de puta. Pa' que le digan que no soy una persona culta. Duermo el libro. Y no están mojados. Están frescos, tío. Hay que salir, ¿no? No hay que salir, no hay que salir. No me van a tener estrangulisias. Sí, está muy tranquilo. Es más que el meñillo que el de en serio. ¡Ey, no lejos! ¡Jajaja! Vamos a una toma fija para que esté como la UNI, Program, Round Os siga arrancando hojas sin rapear Tú, pero que está estudiando, déjale Si haces un Ixadri me estáis molestando otra vez O sea, ¿quién os ha invitado a Michoza? ¡Joder! ¡Suscríbete! Los de Bendica nos trae a grabar el videoclip ¡Que no se engañen! ¡Que yo llevaba el campo del baracaldo! Y me habéis traído aquí Me quere dio el área de su artista ¡Jajaja! Por eso no he firmado nada de los derechos del vídeo que no se volver a casa ¡Suscríbete al canal!